En mi mente estás, como me ha dicho No sé si el sentido se entrena y natural No sé si ser un mal, si tengo infinidad Y no sé si el fondo de cada rincón No tienes a ti como quieres tú Si desplazas a mi soledad, me vas atramando Y dices, ¡Arriba! En mi mente estás, mi cama bien No tienes a mirar mi necesidad No hay que darme lleno, no decir adiós Es morir en vida, es regarme a mí Que me lleven más, que me lleven más De cerca de vos a ver, te estoy amando Al que amor Tú, y del malo tú Dejas que no nos vamos con el caldito No cura tú, me abres siempre Y no me dejas ir Tú, a ver, vivo a ti Entre cada ato Entre cada célula, mi vez Tú, y del malo tú Vas brillando al mío, es inevitable Tu mirada es tan vulnerable Desprendes la luz de cada palabra Desprendes mi espalda tras cada batalla Descubrí el amor para llegar a ti De nuevo en esta conclusión que te estoy amando Y de nuevo en esta conclusión que te estoy amando Y de nuevo en tu reclase no traigo hasta me prendido Mi locura con tu mirada su verdad me deja círculo A ver igual a ti, entre cada amor Entre cada estéril Tu estás hecho de mí, que me dejó en ese lado A tu sexo, a tu sangre, a tu cuerpo, a tus antujos Tú me has volado Y en todo mi deseo 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 Que vienes y pases como un huracán Y en todo mi deseo 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 ¡Rosita!